Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este evento muy especial que a mí y a mi equipo nos da mucho gusto presentar. En este proyecto el objetivo principal es dar a conocer un poco más acerca de la organización Make-A-Wish. Y para eso tenemos de invitada especial a Patricia Trejo, quien es la directora de voluntario de la organización Make-A-Wish México. Y ahora me permitiré leer una breve semblanza. Bueno, es licenciada en negocios internacionales con diplomados en desarrollo humano y acompañamiento terapéutico por el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tiene experiencia en temas de desarrollo humano, tanatología, desarrollo social y voluntariado. Ha colaborado desde hace ya 10 años en el tercer sector, desde el desarrollo de programas de fomento para pymes, programas educativos enfocados a disminuir la deserción escolar de los jóvenes del estado de Yucatán y principalmente desarrollando e implementando programas de desarrollo integral para pacientes pediátricos y sus familias. Durante su experiencia profesional ha tenido la oportunidad de formar equipos de voluntarios y ha dado cursos de profesionalización de voluntariado a nivel nacional junto con la Secretaría de Salud. Asimismo, ha colaborado con innumerables asociaciones civiles para el logro de metas de desarrollo conjunto. Está convencida de que todos tenemos algo que dar, por lo que siempre hay que buscar empoderar a las personas para que decidan involucrarse en actividades de voluntariado, ya que hay mucho por hacer y solo podremos cumplir nuestros objetivos en conjunto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes, gracias por la presentación. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Nuevamente les agradezco el espacio, les agradezco a todos los que están hoy aquí reunidos, que van a escuchar un poquito más de lo que hacemos en Make a Wish y espero que se sumen con nosotros a hacer realidad los deseos de muchos niños. Entonces vamos a comenzar. Yo quiero contarles que hacemos en Make a Wish. En Make a Wish somos un movimiento dedicado a cumplir deseos que ayuden a enriquecer la vida de niños con enfermedades críticas. Les voy a presentar un videíto, me dicen si se escucha bien, espero que sí. Make a Wish es un movimiento dedicado a cumplir deseos para enriquecer la vida de niños con y con enfermedades críticas. Somos una organización global no lucrativa. Llevamos nueve años cumpliendo deseos de niños mexicanos. Cumplimos deseos creando experiencias únicas e inolvidables que les devuelven la ilusión y fortaleza de vivir. Te invitamos a formar parte de este movimiento. Cumplamos deseos. Transformemos vidas. Creo que la principal cosa que hacemos en Make a Wish, justo como lo dice el video, es transformar vidas. Y nosotros cumplimos deseos a niños que tienen enfermedades críticas que ponen en riesgo su vida, no solamente a niños con cáncer. Muchas veces se acercan a nosotros, aunque atendemos a todos los pequeños que llegan con un diagnóstico oncológico. Vamos más allá. Creemos que hay muchísimas enfermedades que ponen en riesgo la vida de nuestros chiquitos, que atentan contra su desarrollo, contra su infancia. Y lo que nosotros buscamos es normalizar lo más posible esa etapa del desarrollo, a pesar del diagnóstico que tienen, para que puedan vivirla feliz, para que puedan sentirse felices, para que su estado de ánimo cambie y que eso impacte también en su estado de salud. En México residen 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años y más de 900.000 tienen enfermedades críticas. Entonces tenemos un gran trabajo que hacer. Por eso, pues nos encanta tener estos espacios para que cada vez más gente conozca de las labores de lo que hacemos y se pueda sumar con nosotros. Les voy a contar un poquito de estadísticas generales de Make a Wish. Llevamos a nivel mundial más de 500.000 deseos cumplidos. Cada 16 minutos se cumple un deseo alrededor del mundo. Estamos en más de 39 países y toda la labor que se realiza en Make a Wish la realizan voluntarios. Así es que a nivel mundial hemos tenido la oportunidad de tener a más de 43.000 personas que se han sumado a este movimiento. En México, ya este año hemos cumplido, ya yo creo que la cifra, esa cifra es del año pasado, de 1.500 deseos. Yo creo que al día de hoy ya llevamos como 1.590 deseos más o menos cumplidos en México desde 2012. Acabamos de cumplir el 29 de marzo 10 años cumpliendo deseos de niños mexicanos. Tenemos más de 15.000 beneficiados indirectos porque el cumplimiento del deseo no solamente impacta al niño, no solamente impacta a la familia nuclear, sino también impacta a los compañeros que se encuentran en el hospital, a los amiguitos de nuestros Wish Kids y sobre todo también a los doctores y al entorno hospitalario. Actualmente tenemos cerca de 120 colaboradores y voluntarios, la misma dinámica que hay a nivel internacional donde la mayoría de actividades la realizan voluntarios. Aquí en México es lo mismo, somos un staff muy chiquito de seis personas y toda la magia realmente se realiza por voluntarios. Tenemos muchísimos aliados, muchísimas empresas y marcas que se suman con nosotros, sin las que nuestro trabajo pues sería imposible de realizar. Entre ellos tenemos a Solutions to Go, Proepta, Niágara, DHL, Crayola, Rus, Kitsania, Chedragui, Luna, Ashurand, Hogan, Lobels y el tener a tantos aliados afortunadamente solo habla de la responsabilidad que tenemos al momento del uso del dinero que se dona a Make-A-Wish. Todos los recursos que se donan a Make-A-Wish tenemos una transparencia absoluta con ese tema, así es que por ello es que llevamos ya 10 años en México y a nivel internacional. De hecho pues Make-A-Wish es una de las acciones, asociaciones, perdón, con mayor renombre y creo que se debe a esta situación. Tenemos también una junta de consejo muy fuerte donde pues pueden ver aquí marcas muy conocidas como Morgan Stanley, Hogan, Lobels, Crayola, Rus, Kitsania, donde no solamente aportan en un tema económico más que la aportación económica que nuestros consejeros aportan a Make-A-Wish, sobre todo aportan ideas, aportan contactos, aportan un know-how que es muy enriquecedor para nosotros y eso nos ha permitido pues ya tener 10 años y pues la pandemia nos pegó muy duro pero justo el tener este gran apoyo y el tener esa magia de los voluntarios nos ha llevado a atravesar creciendo esta pandemia. ¿Cuál es nuestro propósito? Como les decía, transformar vidas a través del poder de los deseos. En Make-A-Wish creamos experiencias únicas e inolvidables que les devuelven la ilusión y fortaleza de vivir a los niños y al mismo tiempo nos permite reconectar con nuestra esencia como seres humanos. Cada uno de los deseos que hacemos lo trabajamos como un proyecto único descubriendo el verdadero, las motivaciones de nuestros niños. Esa experiencia que creamos es única y es exactamente a la medida para hacer la realidad. Lo que buscamos es renovar en ellos la voluntad de seguir adelante y la esperanza de vivir y sobre todo transformar su sentido de ver la vida. Les voy a contar de deseos que desafortunadamente en pandemia no hemos podido tener pero antes de pandemia. Deseos de viaje. La mayoría de nuestros niños pues tienen la ilusión de conocer el mar, de conocer, no sé, algún parque de diversiones, de ir al cine porque muchos de ellos no tienen acceso a este tipo de actividades. Si bien no cumplimos deseos exclusivamente a niños de un sector económico específico sino de cualquier sector social, la mayoría de niños que recibimos pues vive en condiciones muy complejas y por ello es que muchos de los deseos tienen que ver con esta ilusión de conocer algo más. Tenemos para nosotros cada deseo de viaje implica exactamente lo mismo, ¿no? En cuanto a organización, en cuanto a logística, es comprar boletos de viaje, conseguir una alianza con un hotel, conseguir la alianza con alguna aerolínea, que las familias viajen al destino, que en el destino alguien los recoja del aeropuerto, los pueda llevar a su hotel, en el hotel que les den la bienvenida más bonita y a partir de ahí pues que disfruten su estancia con actividades propias del lugar al que van. Logísticamente para nosotros esos deseos son iguales, pero pues puedo contarles tres deseos muy particulares en donde una de nuestras Wish Kids quería ir al mar para agradecer al mar pues que ella se encontraba bien, ella no conocía el mar previo a una desarticulación de pierna que tuvo. Entonces un día o dos días antes de su cirugía, su familia la llevó a conocer el mar, ¿no? Tomaron su coche, se subieron al coche, ella iba dormida y cuando despertó pues se encontraba frente al mar. Entonces pues fue un momento muy lindo para ella poder disfrutar del mar, para su familia pues un momento muy difícil sabiendo que al regresar a la Ciudad de México le desarticularían la pierna y no sabían si la operación iba a tener éxito o no. Entonces regresan, afortunadamente la cirugía tiene éxito y cuando Make a Wish llega a su vida lo que nos dice esta pequeña es que ella quiere regresar al mar con su familia para agradecerle al mar que está bien. Entonces ese era un deseo muy lindo, ¿no? Tuvimos también otro deseo de un chiquito de 5 años que tenía la ilusión de liberar tortugas, porque ir al mar a liberar tortugas porque alguna vez lo escuchó, lo vio en televisión y esa era su gran ilusión, poder ayudar a estos seres pequeñitos a llegar al inicio de su gran aventura. Y teníamos otro deseo un poco más complejo de un joven, ya no tan pequeño, de un adolescente, que su deseo era conocer al mar, porque tenía un tumor en el ojo y desafortunadamente iba a perder la vista. Entonces él lo que quería era conocer el mar, quedarse con esa imagen para toda su vida antes de su cirugía. Aunque logísticamente estos tres deseos implican lo mismo para nosotros, cada uno de estos deseos, la manera en la que se realizan, la manera en la que impactan la vida de cada uno de estos niños, pues es muy especial, ¿no? O sea, desde en el caso de Cami, la niña que quería regresar a dar gracias al mar, pues preparar esa sesión de agradecimiento, quiénes eran importantes para ella, que estuvieran con ella en ese momento. Para el pequeñito que quería liberar tortugas, pues hacer todo, todo, la alianza para la liberación de tortugas y sobre todo también que él entendiera, pues, cuál es la finalidad de estas actividades, que se informara, que fuera como muy, muy, que ya llevara todo el aprendizaje para poder verlo en acción. Y en el caso de este pequeño de conocer el mar antes de perder la vista, pues sin duda un viaje más tranquilo, un viaje, pues, de mucha reflexión, de mucha esperanza, quizá no con tantas actividades, quizá no con tanta alegría, con tanta emoción, sino más bien de mucha reflexión, de mucha introspección, de mucho compañerismo entre los voluntarios y la familia del Wish Kid. Así es que lo que les digo es que nosotros creamos una experiencia única y a la medida de cada uno de nuestros niños. Ahorita, pues, les hablo de viajes, pero también durante la pandemia hemos tenido muchísimos deseos de electrónicos, de computadoras, celulares, tabletas, videojuegos. Entonces, cada uno de nuestros niños tiene una ilusión muy particular. No es solamente que quieran jugar FIFA y por eso nos están pidiendo un PlayStation, sino cada uno de sus motivaciones, quieren jugar en equipo, quieren jugar con su hermano, quieren compartirlo con una tía. Entonces, en eso ponemos especial atención, en el porqué de las motivaciones de nuestros niños para poder hacer realidad los deseos. ¿Cuál es el impacto de los deseos? Bueno, está comprobadísimo que tiene beneficios físicos y emocionales, que a estos pequeños con enfermedades críticas les da más probabilidades de sobrevivir. Si bien lo que buscamos es impactar en el estado emocional, estamos convencidos de que el estado emocional impacta en la recuperación. Cuando un deseo es concedido, los niños reemplazan todo ese miedo por confianza, la tristeza por alegría y la ansiedad por esperanza. Y lo que buscamos es justo eso. Cuando llega la enfermedad a una familia, la conversación gira exclusivamente en la enfermedad. Todo el mundo empieza a hablar de cuándo tiene que tener la guardia en el hospital, los medicamentos, a qué hora le tocan, qué comida ya no puede probar, van a dejar su casa para vivir prácticamente en el hospital, va a dejar de ir a la escuela, no puede relacionarse. Muchos de nosotros lo vivimos, ¿no? Si no es que todos los que estamos aquí, quedarnos en casa haciendo una cuarentena para no contagiarnos de COVID, esa es la realidad que ya vivían muchos de nuestros niños, ¿no? Tener que estar en casa, tener que dejar de ver a sus amigos, tener que dejar de ir a la escuela porque sus defensas, su sistema inmune está comprometido y se tienen que cuidar. Entonces llega la pandemia y se tienen que cuidar el doble, ¿no? Lo que buscamos nosotros es que la conversación deje de centrarse en la enfermedad y empiece a ser alrededor del deseo. Entonces, ¿cuándo va a ser el deseo? ¿Qué hay que preparar para el día del deseo? Hacemos cómplices a las familias para que nos ayuden y, bueno, como les decía, tenemos muchísimo trabajo porque cada día miles de niños son diagnosticados con enfermedades graves y creo o creemos que cada uno de estos niños necesita un deseo para tener fuerza y poder curarse. Lo padre de los deseos y como se los comentaba, no sé, yo les pediría a cada uno de ustedes que imaginen si alguna vez tuvieron un deseo, qué deseo era y un deseo que se haya cumplido y qué sintieron cuando se cumplió, quién estaba con ustedes. Y estoy segura que todas las personas que están aquí, cada uno de ustedes tiene un deseo o tuvo un deseo único e irrepetible. Pensar en ese deseo nos hace tener esperanza. Imaginar que se va a cumplir nos impulsa a seguir adelante y, como les digo, aunque pudiera parecer el mismo deseo, cada experiencia en la vida lo hace diferente. Para cada niño es especial. Su circunstancia, la gente con la que quiere compartirlo, nos genera emociones lindas y mejora nuestro estado de ánimo. Y lo mejor de todo es que una vez que ese deseo pasa, el recordarlo nos vuelve a dar ilusión, nos vuelve a dar esperanza. Entonces eso nos encanta a nosotros porque no solamente es el trayecto del deseo que nosotros llamamos Wish Journey, sino también qué pasa después. Una vez que el deseo se cumple, cada que nuestros Wish Kids lo platican, cada que nuestros Wish Kids lo piensan, pues nuevamente se generan emociones positivas en ellos y eso ayuda muchísimo durante el tratamiento. ¿Qué nos hace diferente? Que nosotros invertimos en el estado anímico de los niños, nos enfocamos en la esperanza y no en el problema. Make a Wish no da ningún tipo de apoyo referente al tratamiento médico, no damos ni siquiera pelucas, no damos apoyo para medicamentos, no damos prótesis. Nos enfocamos solamente en la esperanza, cuál es la ilusión de ese niño, qué es lo que quiere lograr y a partir de ahí es que trabajamos en un esfuerzo colaborativo donde tenemos muchísima gente, no solo voluntarios dentro de Make a Wish, sino toda esa gente que aporta económicamente o que aporta en especie para el cumplimiento de nuestros deseos. Y tenemos cumplimiento de metas a corto plazo, ¿no? Le damos a estos pequeños en momentos concretos durante su tratamiento, específicamente cosas o no cosas, sino momentos de felicidad que lo ayuden en esa etapa crucial de su vida y del desarrollo de su tratamiento. Y en este caso, bueno, a nuestros voluntarios y a ustedes los invitamos a que se involucren hasta donde quieran, hasta donde puedan. Y como resultado, esta transformación, este lema que tenemos en Make a Wish donde hablamos de transformar vidas, no solamente hablamos de transformar la vida de nuestros niños, sino estamos 100% seguros que la vida que más se transforma es la de nosotros cuando participamos en un deseo, ¿no? Como les decía, tenemos una manera de hacer las cosas en donde nosotros lo denominamos Wish Journey y ese Wish Journey empieza con lo imposible y se convierte en lo inolvidable. Aquí tenemos a un Wish Kid que imagina muchísimas cosas, que piensa en todo lo que le gusta, en todas sus ilusiones y tenemos un voluntario que le ayuda a capturar esa ilusión, esa gran ilusión, esa mayor ilusión que es el gran deseo. Y a partir de ahí, todos en equipo nos encargamos en transformarlo en lo inolvidable. Y les voy a platicar a grandes rasgos cuál es el proceso por el que pasa un deseo desde que los niños son referidos hasta que se cumple. Los niños entran a Make-A-Wish o llegan a Make-A-Wish referidos por sus hospitales, por sus doctores, por algún amigo, por alguien que se enteró de Make-A-Wish y llegan las referencias por nuestra página web o por correo electrónico, por teléfono. Y en ese momento se hace una pequeña entrevista muy breve para confirmar que este pequeño sea elegible, que tenga entre 3 y 17 años, un diagnóstico que ponga en riesgo su vida, que esté llevando tratamiento en cualquier parte de México y algo súper, súper, súper importante, que el pequeño sea capaz de expresar su deseo por sí mismo. También que ninguna otra asociación le haya cumplido algún deseo, ¿no? Entonces entra este pequeño aquí y a partir de ahí se manda toda esta información a un catcher, que son los voluntarios o voluntarias que se dedican a hacer las entrevistas y pues se ponen de acuerdo con la familia, se ponen de acuerdo con el Wish Kit, agendan la entrevista y durante la entrevista se trata de conocer al Wish Kit, conocerlo, qué es lo que quiere, qué es lo que sueña, qué es lo que piensa, cuáles son sus gustos y sobre todo cuál es su gran deseo. Una vez que sabemos cuál es el gran deseo y que sobre todo no, sobre todo las motivaciones de este deseo, pasamos a la parte del diseño del deseo. Ya tenemos el deseo del Wish Kit, aquí empieza la magia. ¿Qué vamos a hacer o cómo le vamos a hacer para hacerlo realidad? Entonces hay lluvia de ideas, los voluntarios se reúnen en equipo, empiezan a planearlo, hacen una evaluación, un presupuesto, cuánto nos va a costar, qué es lo que necesitamos, quiénes se tienen que involucrar y a partir de ahí se realiza el diseño del deseo. Antes de cumplir el deseo, nosotros tenemos una fase que se llama anticipación, fase de anticipación, que es en donde vamos generando toda esta ilusión con el Wish Kit para el día del cumplimiento del deseo. Si por ejemplo es un pequeño que quiere tocar la batería, pues entonces son clases de batería, a quién se involucra en ese inter, se le mandan, por ejemplo, las baquetas, las clases, a lo mejor y se prepara con él una banda, el nombre de una banda, qué canciones va a tocar, o sea, como que todas estas actividades que vayan incluyendo previas al deseo, nosotros llamamos la fase de anticipación, y tratamos de involucrar lo más posible a la familia, sobre todo a la familia nuclear, que son los papás y los hermanos que se sientan parte del deseo. Creo que no hay nada más bonito que empoderar a esos papás, o sea, no somos una fundación en donde llegamos y decimos llego Make a Wish a darle un deseo a tu hijo, sino buscamos que los papás sean parte del deseo para que al final, cuando el deseo se cumpla, digamos juntos, cumplimos el deseo de tu hijo o de tu hija, ¿no? Creo que el que los papás sean parte de esto, el que se sientan capaces de realizar cosas involucrados en todo este proceso, hace más fácil nuestro trabajo, o sea, hace más fácil que estén de acuerdo en muchas de las cosas que vamos a hacer, y también hace más rico el desarrollo del mismo. Después de esta fase de anticipación, en donde se tienen sorpresas intermedias, pues llega el gran día, que es el día de la realización del deseo, y nuestros voluntarios se encargan de ver absolutamente toda la logística del deseo. Ahorita que estamos todavía haciendo deseos virtuales, pues que llegue la paquetería en tiempo, en forma, que llegue la comida a casa del Wish Kid, que la familia entienda cómo se debe de adornar, primero se mandan los adornos, y vamos a hacer alguna dinámica que alguien de la familia esté dispuesto para llevar la dinámica dentro de casa, que alguien pueda grabarlo, o sea, como que todo, todo, todo el proceso del día del deseo se encargan los voluntarios. El día del deseo, pues solo nos encargamos nosotros de organizar, y la familia y el Wish Kid de disfrutar, y como les decía, posterior al deseo, tenemos, pues una llamada con nuestros niños para saber cuál fue el impacto de este mismo, y también para conocer el impacto que tuvo en la vida de todos los que participaron en él. Les voy a poner un video, que es un video muy lindo, en donde un grupo de voluntarios hizo realidad el deseo de una pequeña, su deseo, ella quiere ser escritora, y su deseo es tener, o su deseo fue tener una computadora y una impresora para poder imprimir todas sus cosas. Vemos el video, y después les platico un poquito más de esta experiencia. ¡Gracias! De Andrés Ixtepan. ¿Y quién es él? Mi escritor favorito. ¡Eso es todo! Hola, Michelle. Te escribo esta pequeña carta para contarte un poco sobre este libro. Después de que mi libro se agotara en México, decidí conservar dos copias para mí. Una de ellas está ahora en tus manos. La primera copia la utilizo para mis fotos en mis redes, mientras que el otro, que ahora es tuyo, lo guardo con mucho cuidado. Me siento muy contento y afortunado de que ahora te pertenezco. No pudo quedar en mejores manos. Hola, Michelle. ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? No tengo más palabras porque si no me van a ver aquí llorar también. ¡Ay, qué bonito! Personas de luz son capaces de iluminar la ciudad con tan solo una sonrisa. Son fáciles de identificar porque te cambian la vida desde el primer instante en que se cruzan en tu camino. Las personas de luz no se apagan, no se rinden, no conocen la oscuridad, solo saben brillar más y más. Tienen la luz que deciden compartirla sin distinciones. Tienen el don de mostrarte la luz al final del camino, de devolverte la esperanza, de contagiarte de su alegría. Las personas de luz se presentan ante quienes las merecen realmente y me siento afortunado de hoy tenerlas frente a frente. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Sinceramente, ni las mejores palabras que existen describen lo maravilloso que eres como ser, como persona, como realizador de sueños. y sí, hoy afirmo que además de que es una gran experiencia, aseguro que los sueños sí se hacen realidad. Justo es la parte que les platicaba, ¿no? Aunque su deseo era una computadora y una impresora, y como ese deseo tenemos varios, nos enfocamos en el por qué y en el para qué. Ella quería ser, quiere ser una gran escritora, sabemos que, o sabíamos quién era su escritor favorito y entonces durante esa parte de anticipación trabajamos pues con estas ilusiones, pero eso solamente pues es parte del trabajo en equipo que realizan nuestros voluntarios de entender el por qué de los deseos para que así el equipo que viene detrás para hacerlo realidad pues tenga muchos elementos de dónde agarrarse para que el deseo sea enriquecedor y transforme vidas, ¿no? No solamente es enviar una computadora y una impresora bien decorada que eso, pues eso está padre y lo puede hacer cualquiera, ¿no? Pero buscamos algo que realmente impacte en sus vidas. En este caso, además de el conocer a su escritor favorito, digo, vía Zoom por pandemia, hicimos una recopilación de todas las cosas que ella había escrito, o sea, desde servilletas, desde cuadernos, desde textos que tenía en la computadora, desde textos que tenía en tickets, o sea, todo, 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 todo lo que alguna vez ella había escrito hasta ahora y se mandó a editar en un libro muy bonito de pasta dura, entonces, pues ya es como el primer libro de esta pequeñita, ¿no? Entonces, en eso se enfocan nuestros wish journeys, en impactar, en que los deseos de verdad transformen la vida y bueno, además de que reciba estas herramientas, pero sobre todo en el porqué de los deseos. Para nosotros, ahora les quiero hablar un poco de los retos que tuvimos durante pandemia, este es uno de los deseos que realizamos 100% virtual, donde no hubo una sola ocasión que tuviéramos contacto físico con esta Wish Kid y eso para nosotros al inicio de la pandemia era impensable. Cuando llega marzo del 2020 y nos dicen que pues nos vamos a ir dos semanas, ¿no? Aprovechando que llegaba Semana Santa, aprovechando el Puente del 21 y después Semana de Pascua, pues todos dijimos, bueno, paramos estas dos semanas y cuando pasen, pues regresamos a hacer realidad los deseos, ya veremos cómo van las cosas. Pues desafortunadamente nos dimos cuenta que regresar a la oficina no iba a ser pronto, de hecho, actualmente ya no tenemos oficinas físicas, Make a Wish ya no cuenta con oficinas físicas, estamos dentro de un co-working, pero pues la pandemia nos orilló los gastos derivados de este proceso, pues nos orillaron a cerrar las oficinas, pero dentro de eso tuvimos que detenernos porque todo lo que se hacía dentro de Make a Wish era presenciar. Solamente cumplíamos deseos en la Ciudad de México de niños que estuvieran recibiendo tratamiento en Ciudad de México o en Tijuana porque teníamos un grupo de voluntarios en Tijuana pero si los niños vivían en cualquier otra parte del país y recibían atención médica en cualquier otra parte del país no eran elegibles para Make a Wish porque todos los deseos los cumplíamos una vez que los niños venían a tomar tratamiento o alguna cita médica, etc. Entonces, todo era presencial, no hacíamos absolutamente nada virtual y para nosotros era impensable hacerlo de otro modo, ¿no? afortunadamente pues nos sirvió, creo que estuvimos solamente un mes pausados y pues todos con las ganas de seguir, todos con las ganas de no dejar a estos chiquitos con esos deseos pendientes y nos pusimos a trabajar de manera virtual y hemos hecho deseos tan lindos como este, ¿no? nos dimos cuenta que la magia traspasa las pantallas, que la magia es capaz de llegar hasta los lugares más recónditos del país y actualmente Make-A-Wish recibe a niños de todo el territorio nacional, entonces nos dimos cuenta que podemos cumplir deseos de verdad hasta el poblado que no llega paquetería, que ni siquiera aparece en Google Maps, que ni siquiera tiene una dirección, entonces eso ha sido muy bueno para nosotros y también nos dimos cuenta que podemos recibir voluntarios de cualquier parte del país y así voluntarios que viven en Monterrey, voluntarios que viven en Puebla ayudan a cumplir deseos de pequeños que viven en Chiapas, de pequeños que viven en Tabasco y esto ha hecho crecer Make-A-Wish con la idea de que en un futuro que empecemos a regresar actividades presenciales podamos tener esas células de Make-A-Wish en esos estados. Ahorita actualmente todavía seguimos virtual, este mes estamos empezando con deseos presenciales, pues con deseos híbridos entre virtual y presencial, pero con temas muy específicos, con características muy específicas donde la familia esté vacunada, donde tengan un espacio al aire libre. La verdad es que uno de nuestros enfoques o nuestro principal enfoque dentro de Make-A-Wish, nuestros principales valores, es el enfoque a la infancia y sabemos que al final de cuentas todos nuestros niños están pasando por un proceso de enfermedad y que su sistema inmune está comprometido, por lo que independientemente de si existe semáforo verde, si ya no existe el semáforo, si todo está bien, nosotros seguimos cuidando muchísimo pues la salud de nuestros niños para no comprometerla y bueno, esto es lo que lo que estamos haciendo, agradecemos muchísimo la capacidad de todos los que estamos involucrados en Make-A-Wish por no por no rendirnos, por querer, por demostrar que la magia atraviesa barreras, atraviesa pantallas y poder continuar trabajando y sobre todo crecer, ¿no? Muchas, pues muchas empresas, muchas asociaciones de todos los sectores desafortunadamente se vieron muy afectadas por la pandemia, muchos dejaron de operar y nosotros pues al contrario empezamos a crecer, desafortunadamente sí cumplimos menos deseos que de manera presencial, pero pues creo que ha sido una dinámica de ir aprendiendo cómo hacer los virtuales, de cómo involucrar a los voluntarios de forma virtual y algo que nos ha pegado muchísimo durante esta pandemia son los donativos, ¿no? Make-A-Wish antes de la pandemia generalmente recibía donativos muy fuertes de empresas que donaban anualmente a la causa y que por temas no solo empresas sino también particulares que donaban a la causa y durante la pandemia pues creo que si algo tuvimos todos fue cuidar la parte económica, ¿no? Nadie teníamos el trabajo asegurado todo fue como muy muy complejo de sobrellevar nuestros voluntarios también atravesaron por procesos personales complejos de la pérdida de empleo pero sobre todo la pérdida de salud y la pérdida de seres queridos que creo que ha sido lo más difícil que nos ha tocado enfrentar a todos así es que creo que el reto que tenemos ahorita se encuentra ahí en la parte de procuración de fondos ¿qué viene para nosotros ahorita o qué retos tenemos en la actualidad? Bueno, uno es que ahora viene el reto de nos sentimos muy cómodos ya le agarramos el hilo ya le agarramos la onda a hacer deseos virtuales y nos ha ido muy bien pero pues ahora viene nuestro reto de retomar los deseos presenciales con esa parte de cuidar al máximo la integridad de nuestros wish kids de sus familias y también de nuestros voluntarios ¿no? no podemos decidir por todos nuestros voluntarios el realizar deseos presenciales porque al final de cuentas también es exponerlos al contacto con otras personas que no son parte de su círculo y que bueno el riesgo de contagio está ahí latente entonces creo que ese es uno de nuestros principales retos y retomando los deseos presenciales sin dejar de cuidarnos y sobre todo descubrir nuevas formas de procuración de fondos llevamos este es el tercer año que hacemos nuestra carrera corre por sus deseos los dos años anteriores de manera virtual este año de manera híbrida donde vamos a hacerlo quien lo desee de manera virtual pero el domingo 8 de mayo el próximo domingo nos vamos a reunir para correr juntos es un tema más informal no es un tema donde va a haber salida meta o sea no es una carrera en forma como tal sino es invitar a toda la comunidad a que juntos hagamos esos kilómetros y corramos por nuestros niños y que juntos hagamos magia y sobre todo también lograr incentivar a una comunidad cada vez más joven incluso o sea yo los invito a ustedes para que compartan nuestros contenidos en redes sociales para que le den like a nuestra página de Facebook a nuestra página de Instagram también nos pueden encontrar en Twitter estamos también en LinkedIn y estamos haciendo publicaciones constantemente entonces lo que buscamos es que se sumen a generar contenidos para nosotros que pasen la voz de las cosas que hacemos que la gente quiera sumarse y si ustedes se animan creo que una propuesta que traemos es cumplir deseos como comunidad el costo promedio de cada uno de nuestros deseos es de 25 mil pesos entonces lo que hacemos es invitar a amigos a familiares a comunidades a que se junten entre conocidos no conocidos entre todos y se reúna esa cantidad de dinero para que posteriormente puedan cumplir un deseo como equipo como comunidad esa es una propuesta de comunidad pero también está la propuesta de que se sumen de manera individual cada uno de ustedes a la labor que estamos realizando y creo que la principal manera de ayudarnos actualmente es seguir nuestras redes sociales e interactuar con nuestro contenido como les decía ese es como nuestro gran reto y nuestro objetivo que estamos buscando que cada vez más jóvenes que cada vez más gente que está metida 100% en redes sociales pues nos ayude a replicar nuestro contenido y es una invitación abierta a todos ustedes a que lo hagan y bueno que hacer como les platicaba o sea todo el trabajo todo el deseo lo realizan voluntarios desde el descubrir cuál es el deseo descubrir por qué cuáles son las motivaciones del Wish Kid planearlo realizar el presupuesto realizar toda esa fase de anticipación involucrar a la familia checar que todo esté puntualmente para el gran día llevar a cabo el deseo del gran día y posteriormente pues brindar todo toda la información todo todo el el informe del deseo en donde como les decía pues somos muy transparentes y cada cada peso que se eroga se tiene que comprobar por medio de facturas y no se puede hacer un gasto de algo que no haya sido preaprobado entonces de eso también se encargan nuestros voluntarios de ayudarnos a que a que Make a Wish siga siendo transparente y bueno ustedes podrían participar en todo ese proceso pero tenemos un una convocatoria ahorita acaba de terminar esta convocatoria no sabemos no estamos seguros si con todos los retos que tenemos este año durante este año vuelva a salir una nueva convocatoria pero si alguno de ustedes quiere eh sumarse formalmente con nosotros puede llenar les voy a poner en la en la en el chat esta liga bueno ahorita se las pongo esa liga en donde es un es una encuesta en donde ustedes la llenan y a partir de ahí nosotros tenemos sus datos les estaremos mandando información mensual de las actividades que hacemos de todo lo que lo que se está realizando en Make a Wish y cuando tengamos una convocatoria por correo electrónico se les notificará acerca de el proceso y las fechas ¿no? o sea el proceso es muy sencillo hay que tener una entrevista y diferentes cursos y talleres de capacitación tanto de catching como de coordinación como en general de Make a Wish y una vez que pasan estas capacitaciones se tiene un periodo de prueba en donde ustedes dicen oye si si es lo que pensaba no es lo que pensaba si me gusta no me gusta si me dan los tiempos sobre todo el compromiso porque a veces creemos o las iniciativas suenan muy bonitas pero pues no tenemos el tiempo para cumplir con todos los procesos ¿no? entonces Make a Wish si es un voluntariado que requiere mucho compromiso no pedimos un horario específico lo cual a veces dificulta las actividades muchas muchas personas me dicen oye es que para mí sería genial que me digas los martes de 10 a 4 estoy en Make a Wish y entonces lo bloqueo no es un voluntariado así es un voluntariado que realizas en el tiempo que tú tienes disponible pero que sí es muy exigente o sea que sí que sí te pide gran atención por eso es que durante las capacitaciones se hace especial énfasis en esto y una vez que ustedes entienden de qué se trata aceptan el reto pues entran formalmente como voluntarios otra de las formas en la que en la que nos pueden ayudar es por donativos mensuales directo en nuestra página pueden donar o sea pueden hacer una donación única que eso está increíble también pero además también pueden registrarse para hacer donativos mensuales desde el monto que ustedes quieran o sea desde 10 pesitos realmente todo va sumando a la gran causa y pues la mayoría de convocatorias la carrera en 2020 estuvimos haciendo muchísimos talleres para para procurar fondos tenemos de vez en cuando proyectos que tienen que ver sobre todo con temas de procuración también en diciembre tuvimos la oportunidad de cumplir un deseo muy lindo en donde el wish kid quería dar una conferencia el wish kid quería platicar su experiencia de vida de cómo afortunadamente venció la enfermedad de que si él pudo cualquiera puede con un mensaje muy muy lindo de pues de ganas de seguir adelante y quería que fuera de manera presencial con un público así es que se hizo se hizo de esa forma y también por nuestras redes sociales tuvimos oportunidad de convocar a la comunidad de make a wish a que nos acompañara ahorita también la película que está próxima a salir la nave que está muy bonita véanla también se está sumando con nosotros el director y actor de la película va a correr con nosotros el 8 de mayo en nuestra carrera así es que pues está muy muy padre pueden sumarse todavía a la carrera de make a wish en emoción deportiva pueden buscar corre por sus deseos y sumarse tiene un costo de 199 y si se juntan de 3 en adelante mínimo 3 personas tiene un costo de 100 pesos bueno de 99 pesos entonces pueden mandar si se juntan en equipo a carrera arroba make a wish punto mx por esa vía se pueden inscribir y nos vemos ahí el el domingo si es que deciden correrla correrla de manera presencial junto con la comunidad de make a wish esas son las formas en las que nos pueden apoyar ahorita por el chat yo les voy a poner el link de esta esta este cuestionario que ustedes pueden llenar para dejar ahí sus datos y responder unas preguntas muy sencillas de sus motivaciones para ser voluntarios y también les voy a dejar por el chat mi correo electrónico donde estamos abiertos a escuchar pues todas las posibilidades de hecho este esta espacio el abrir este tipo de espacios es una forma de apoyar a make a wish que les agradecemos muchísimo al equipo por hacer este esfuerzo por haberse conectado hace casi un mes a un taller en donde hablamos de make a wish para que conocieran y sobre todo sobre todo eso no solamente hacer un trabajo de bueno si ya vamos a tener una conferencia sino de conocer de que se trata make a wish de adentrarse de estar duplicando nuestras publicaciones y creo que esa es una de las principales formas en las que pueden apoyar siendo nuestra voz o sobre todo duplicando nuestra voz entonces ahorita aquí en el chat les pongo las estas esta información que les decía y bueno por mi parte es como la presentación de make a wish espero que pues que les haya gustado lo que hacemos que los haya motivado la verdad es que como como se mencionó al inicio yo creo que todas las personas siempre tenemos algo que dar y a veces no estamos seguros de cómo hacerlo o dónde dirigir nuestros esfuerzos yo lo que les diría independientemente si alguno de ustedes decide sumar esos esfuerzos a make a wish lo cual está increíble pues háganlo con la persona que tienen a su lado ¿no? a veces queremos ser decía mi mamá luz de la calle y oscuridad de tu casa entonces empieza empieza siendo pues voluntario con tu familia voluntario con la comunidad se empático con ellos qué necesitan en qué puedes ayudar cosas que que a veces son tan fáciles de hacer y las omitimos creo que la pandemia nos ha dado una gran oportunidad justo de tener empatía y de hacer actos de empatía por los demás no los desaprovechemos y de verdad siempre que tengan oportunidad de hacer algo por los demás creo que al final de cuentas están haciendo algo por ustedes mismos y eso llena muchísimo entonces independientemente de que decidan sumarse con nosotros a Make a Wish pues bienvenidos a hacer estos actos de empatía desde desde casa ¿no? veo aquí una pregunta que dice ¿qué consejo brindarías a aquellas personas que tengan el deseo de ayudar más allá de los donativos y el voluntariado en diferentes partes de México ¿considerarían expandirse a más estados en un futuro próximo si se da la oportunidad? sí estamos ya en eso o sea ahorita estamos recibiendo voluntarios de cualquier parte del país de manera virtual con la idea de que cuando comencemos a hacer actividades presenciales ir formando grupos fuertes dentro de o en cada uno de estos estados qué consejo brindaría que independientemente de esto que les digo de ayudar pues entre más ayudas a veces de verdad es tan simple o sea y tan simple como suena de ayudar a alguien a cruzar la calle pero a veces vivimos cerrados o sea no nos damos cuenta como de las cosas que pasan a mí hace es una historia que nunca había contado pero hace en pandemia me tocó ver a una pareja de señores que estaban por comprar su súper y llevaban varias cosas y de pronto el señor echaba una cosa al carrito y la señora lo sacaba del carrito no con una especie de pues de molestarlos sino más bien porque no les alcanzaba entonces de pronto el señor decía no pues es que quiero esto y la señora no pero si nos llevamos esto no nos va a alcanzar para esto y de pronto pues en ese momento no me costaba nada pagar el súper de las personas ¿no? a veces vamos muy cegados todo el tiempo en el celular que no nos damos cuenta de esos pequeños detalles que para nosotros si no implica si no implica un gran gasto pues en nuestras carteras y lo podemos hacer está bien pero no solamente eso ¿no? sino no sé o sea cualquier cosa a veces en la escuela ustedes que regresen de manera de manera presencial de pronto ver a alguien que el ánimo lo trae por los suelos pues no nos cuesta nada preguntar y ser y ser oídos media hora ¿no? y escuchar creo que a veces la gente lo único que necesitamos es desahogarnos entonces ese es mi consejo y el otro consejo que les doy es que si deciden realizar actividades de voluntariado se sumen a organizaciones establecidas ¿por qué? porque muchas veces las acciones individuales no tienen un gran impacto y entonces ustedes se pueden sentir realmente o sea se pueden ponchar inmediatamente ¿no? ¿para qué hago este gran esfuerzo si en realidad estoy teniendo un gran impacto? y pues es entonces esas actividades de voluntariado se empiezan a perder pero cuando se suman a un voluntariado que persigue un objetivo con el que ustedes coinciden sea ayudar a no sé a perritos alfabetizar en alguna zona o sea la causa que ustedes quieran traten de hacerlo en asociaciones establecidas y pues obviamente en voluntariados en conjunto creo que ese es un gran consejo para que puedan desarrollarse puedan aprender sobre todo si bien es cierto que el voluntariado habla de voluntad de tener las ganas de ayudar al otro también es cierto que se aprende a ser voluntario ¿no? y el voluntariado pues la idea que tenemos muchas de las asociaciones es hacer un voluntariado profesional que deje de ser asistencial que deje de ser el ay pobrecito ¿cómo ayudamos nosotros a la gente? no eso eso no estamos buscando y que comience a ser un voluntariado formado un voluntariado que respeta reglas un voluntariado que sigue órdenes y que sobre todo sobre todo sobre todo respetamos a los individuos no se vale lucrar con pues la imagen de la gente no se vale decir ay mira que padre me estoy tomando una foto aquí ayudando a al niño que no tenía que comer ¿no? o sea de eso no se trata el voluntariado sino se trata realmente de hacer un impacto en la vida del otro y no necesariamente se tiene que publicar si ustedes se dan cuenta las publicaciones de Make a Wish todas muestran a niños felices jamás hacemos una publicación en donde pues podamos vulnerar la integridad de nuestros niños todas las familias firman una autorización de divulgación y en caso de que no las firmen de todos modos el deseo se cumple ¿no? o sea no es un requisito y todos nuestros voluntarios tienen prohibido subir fotografías o información de los niños y de sus familias obviamente todos pueden publicar estoy soy voluntario en Make a Wish estoy preparando una gran sorpresa o sea todo todo el voluntariado se puede publicar excepto información confidencial y fotografías de los niños y de sus familias entonces bueno no sé si alguien más tiene otra pregunta bueno antes que nada en serio muchísimas gracias creo que esta es una conferencia que nos sirvió en general para para dar a conocer un poco de lo que es Make a Wish porque bueno algo que a mí personalmente siempre me ha fascinado es que pues sí he sabido de organizaciones que se dedican a a dar apoyos importantes a niños y a personas con enfermedades como ayuda a medicamentos y ese tipo de cosas pero lo que me gusta de Make a Wish y en general lo que nos atrajo como equipo de Make a Wish es es el hecho de que se enfocan en esta parte de la persona en sí y de que de hacer esto que pueda ser una experiencia muy una una experiencia difícil por así decirlo se convierte en algo llevadero y que recuerdo algo que no que se mencionó en esta conferencia que era de que convertir un hogar que a lo mejor y para un niño le puede dar miedo como un hospital en algo que le dé emoción y no soy la única que comparten este sentimiento en la transmisión este por ejemplo nos nos comentan a veces hay deseos tan sencillos como querer ir al cine por primera vez o ver un familiar que tenía mucho tiempo que no veían y creo que hemos tenido deseos muy lindos uno de los deseos que no cumplimos nosotros no cumplió Make a Wish México pero se cumplió en Estados Unidos nosotros intervenimos para poder hacerlo realidad pero en realidad era un pequeño mexicano que estaba siendo atendido en Estados Unidos y su deseo era volver a ver a su perrito que por irse por irse de mojados a Estados Unidos lo tuvieron que dejar y entonces ese era su gran deseo ¿no? volver a ver a su perrito y entonces pues se movió cielo, mar y tierra para poder mandar al perrito documentado a Estados Unidos entonces sí como tú dices yo estuve algunos años en directamente en el Hospital Infantil de México en el Federico Gómez y de verdad que el entender que todos somos personas y que los niños no dejan de ser niños no tratarlos como enfermos son niños que sí bien tienen una enfermedad pero siguen siendo niños quieren exactamente lo que todos los niños quieren o sea los deseos de nuestros pequeños tienen que ver con los deseos de cualquier otro niño ¿no? o sea son los mismos quieren jugar con sus amigos quieren ver a su familia quieren tener el último videojuego el último celular quieren tener una consola con dos controles porque les encanta convivir con su hermanito entonces no perdamos de vista que siempre que damos un apoyo a quien sea el otro es un ser humano entonces que vive ciertas condiciones que en ese momento son menos favorables que las nuestras y que pues compartimos eso ¿no? el ser humano y sobre todo el tener esa conciencia de de que afortunadamente independiente de independientemente de de la realidad que cada uno de ustedes que están escuchando viva pues tienen la oportunidad de hacer algo por los demás y no solo la oportunidad sino la obligación o sea si tenemos un techo en donde bajo el cual dormir comida en el refrigerador o en la cena y y podemos seguir estudiando en el caso de ustedes pues creo que también eso nos da no solo la oportunidad sino la obligación de hacer algo por los demás no no lo pues no lo echen a saco roto no no lo no lo pierdan de vista y cada que puedan intenten hacerlo hay muchos voluntariados en la ciudad de México a los que se pueden sumar de mil causas o sea de niños de adultos de viejitos y que no necesariamente son estas grandes asociaciones y que y que cualquier asociación por grande que sea yo conozco asociaciones muy estables dentro de la ciudad de México todas requieren apoyo pero imagínense las chiquitas entonces súmense así sea a a la asociación de la colonia pues siempre podemos hacer algo por los demás y les digo entre más entre más organizado esté un voluntariado va a ser una mejor experiencia para ustedes y va a tener un mayor impacto y el voluntariado se trata de aprender sé que muchas veces llegan me ha pasado a mí como directora de voluntariado llega la gente queriendo dar lo que quieren dar ¿no? oye yo quiero cumplir un deseo a un niño con estas características pero lo quiero hacer así y cuando se dan cuenta que el voluntariado se trata de reglas se trata de un proceso se trata de de un trabajo en equipo pues a veces cuesta trabajo entonces yo les digo súmense a voluntariados estén en la disposición de aprender estén en la disposición de enseñar sé que no no lo sabemos todo pero todo lo que sabemos podemos compartir entonces compartan lo que saben traten de enseñar a los demás y creo que solo en esa forma de manera colectiva juntos podemos hacer cambios si bien el cambio empieza en uno creo que la manera real de generar cambios es en conjunto sí estoy estoy completamente de acuerdo creo que creo que sobre todo nosotros en general como como estudiantes como facultad muchas veces como que queremos ayudar o queremos hacer un cambio pero no sabemos cómo o a lo mejor ya está nos ponemos limitantes internas entonces por ejemplo qué bueno que hay estas alternativas por ejemplo organizarnos para apoyar algún deseo incluso esta idea tan genial como lo es la carrera o hacer un voluntariado que es que es donar donar tu tiempo ¿no? que parece a lo a lo mejor y simple vista puede parecer algo simple pero verdaderamente es algo muy importante sobre todo porque es importante verdaderamente tener esta empatía con estos niños y adolescentes y creo que el hecho de ayudar a un niño una niña un adolescente a cumplir su deseo es una experiencia que no sólo es gratificante para el niño la niña y su familia sino también para uno ¿no? como voluntario como organización sí siempre o sea siempre el impacto que tiene en la vida de cada uno de nosotros el hacer algo por los demás o sea la satisfacción que te deja el haber visto como gracias a lo que tú hiciste alguien pudo sonreír o sea de verdad que ese día el día que eso sucede uno no se te olvida y dos o sea te vas a dormir de la manera más linda ¿no? así como de guau o sea que sonrisa tan hermosa pude generar el día de hoy y de verdad o sea el voluntariado no es solamente ir a alguna asociación tener un uniforme tener una credencial sino hay lugares en donde en donde muchos de los recursos que obtienen los obtienen vendiendo cosas de segunda mano ¿no? o sea ropa muebles etcétera entonces creo que desde empezar a sacar hacer una limpieza que siempre ayuda ¿no? de tu closet de tu familia de tu casa que se haga una limpieza de todo lo que ya no ocupamos que se encuentre en buen estado porque a veces en el hospital recibíamos donativos y de verdad eran cosas que yo decía no esto va directo a la basura ¿no? sino cosas que de verdad tengan una vida útil que puedan ser usadas por quien más pues desde ahí ¿no? creo que podemos empezar por esas pequeñas acciones que en conjunto a esas asociaciones o a esos grupos donde se mantienen de la venta de esos artículos pues ayuda muchísimo ¿no? o sea creo que y así hacemos una ayuda redonda para el medio ambiente también no gastamos tanto en ropa en ropa en la fast fashion ¿no? entonces creo que creo que eso se convierte en un círculo virtuoso y efectivamente bueno nada más como para cerrar esta parte de preguntas este Wendy Collin nos pregunta que en dónde se realizará la carrera del 8 de mayo ok el 8 de mayo esperamos a todas las personas que deseen sumarse con nosotros va a haber dos grupos uno es en la estela de luz bueno más bien los dos grupos salen de la estela de luz uno sale a las 8 de la mañana y el otro grupo sale a las 9 de la mañana sin duda alguna el que se sumen con nosotros a correr el verlos como comunidad make a wish para nosotros está súper padre para nosotros es fundamental pero lo que nos ayuda más es que puedan inscribirse a la carrera el contar con su donativo creo que es lo que más nos ayuda dejé el link en el chat de zoom no sé si alguien lo pueda compartir en la página de facebook ahí está el link ese es para ser voluntaria ahorita les voy a dar el link de emoción deportiva que es en donde pueden hacer su registro y aquí está la parte de la carrera vamos a la salida va a ser en la estela de luz se va a recorrer el circuito que se planeó tiene 2.5 kilómetros entonces quienes se hayan inscrito a la carrera de 5 kilómetros lo correrán dos veces y bueno más bien lo correrán de ida y vuelta y quien lo ha se haya inscrito a la carrera de 10 kilómetros pues tendrá que correrlo dos veces que es importante que consideren para la carrera que cada corredor debe llevar el registro de su propio tiempo y control de la distancia que realizan make a wish como es una carrera 100% no es 100% formal sino lo que estamos haciendo es invitar a la comunidad a correr juntos realmente la responsabilidad de el tiempo y el control de la distancia es de cada quien tendremos voluntarios de make a wish en puntos específicos que les van a ir diciendo por dónde es el camino para la carrera que los van a ir motivando y también es importante que sigamos conservando la sana distancia por eso eso va a ser responsabilidad de cada una de las personas que asistan y pues bueno utilizar el cubrebocas en caso de que cada quien lo decida cada corredor va a ser responsable de llevar su propia hidratación make a wish no tendrá puestos de hidratación durante la carrera como les comento no es una idea no es una carrera en forma como tal sino es una invitación a que juntos corramos los kilómetros entonces cada quien deberá llevar su agua sus electrolitos lo que decidan para hidratarse cada quien deberá llevarlo y los invitamos a que lleven una playera de color azul azul rey que es el color de make a wish o en su defecto una playera de color blanca no vamos a hacer entrega de medallas ese día ya que la entrega de medallas físicas se va a hacer un día antes para todos los que se hayan inscrito para los primeros mil inscritos creo que si hoy logran inscribirse todavía entran dentro de esos mil y esa entrega de medallas se hará el 7 de mayo en la tienda de deportes Martí que está en periférico por San Pedro de los Pinos por donde está el costco de San Antonio ahí hay una tienda de deportes Martí y ahí se van a entregar las medallas de 9 a 4 un día antes el 7 de mayo y es el único día que tenemos hasta este momento agendada la entrega de medallas lo que les decía la ruta que tenemos es de 2.5 kilómetros así es que los de 5 tendrán que recorrerla de ida y vuelta y los de 10 kilómetros pues tendrán que hacer dos veces la misma ruta vamos a tener voluntarios en la estela de luz en la puerta de los leones en la avenida juventud heroica donde está el monumento altar a la patria en el kilómetro 1 también vamos a tener voluntarios y en la fuente de las ranas que es el kilómetro 2.5 ahí habrá voluntarios en donde les estarán indicando que se tienen que regresar es nuestra tercera edición en este caso va a ser híbrida y como les decía un grupo sale a las 8 de la mañana y el otro grupo a las 9 de la mañana ¿no? es aquí donde nos van a acompañar donde nos va a acompañar el director y actor de la película La Nave en pues dentro de nuestra carrera ¿no? ahorita les pongo el link de emoción deportiva donde pueden hacer su registro a la carrera ok muchas gracias por esta información de la carrera y en un momento la pondremos en la transmisión de Facebook super y este en el chat también el link de emoción deportiva que es el link en donde pueden registrarse para la carrera si bien agradecemos muchísimo quien se quiera sumar el domingo a correr con nosotros y pues hacernos sentir ese ese calor esa magia ese pues ese acompañamiento de que lo que estamos haciendo coinciden con lo que hacemos creen en lo que hacemos y apoyan lo que hacemos pues nos ayuda muchísimo y nos ayuda más que se inscriban a la carrera bueno ya para empezar a ir cerrando esta sesión de preguntas tenemos dos preguntas una es de Dani y otra es de Ale la este Dani pregunta ¿qué pasa cuando hay un sueño o un deseo que es difícil de cumplir? bueno pasan muchas cosas primero hay deseos que Make-A-Wish no puede cumplir ¿qué tipo de deseos no puede cumplir Make-A-Wish? ningún tipo de deseo que tenga que ver con tratamiento médico no damos tampoco despensas no damos apoyo económico o sea si alguien me dice oye yo quiero 50 mil pesos no es un deseo que Make-A-Wish pueda cumplir no damos construcciones de casas entonces hay quien dice oye yo quiero tener mi cuarto propio pero no cuenta con un espacio en casa entonces no es un deseo que Make-A-Wish pueda cumplir lo que sí hacemos cuando quieren un cuarto podemos pintar podemos poner las cortinas o sea los muebles enfocarnos en por qué quiere en qué es importante si es a lo mejor un librero a lo mejor un escritorio un espacio de lectura un espacio para manualidades un espacio para jugar videojuegos o sea como que en eso nos enfocamos pero como tal construcción no podemos dar tampoco damos automotores o sea coches motocicletas y ahorita tampoco patines eléctricos con finalidad de transporte o sea cuando nos dicen oye quiero un patín eléctrico pues como lúdico de manera lúdica sí investigamos muy bien para qué lo quieren en la motivación pero en caso de que sea para transporte no estamos dando este tipo de artículos ¿qué hacemos? eso todos los voluntarios lo conocen desde el principio entonces cuando se hace la entrevista con el Wish Kid y desde ese momento detectamos que es un deseo que no podemos cumplir desde ese momento se habla con la familia y se buscan otras opciones con el Wish Kid para no generar falsas expectativas ¿no? para decir híjole déjame ver si a lo mejor podemos hacer esto no, no, no desde el principio si sabemos que es un deseo que Make a Wish no puede cumplir desde ese momento se habla muy claro con el niño y con la familia para no generar falsas expectativas y si en el camino pues nos encontramos alguna otra situación que no esté relacionada con este sobre todo que tenga que ver con las restricciones médicas de los niños pues también somos muy claros ¿no? o sea somos muy claros con el pequeño y sobre todo con la familia para que ellos sean los que nos ayuden a intervenir con el Wish Kid de buscar un deseo que sí podamos cumplir y eso es lo que hacemos ¿no? o sea agotamos la imaginación de los voluntarios trabajamos con todo todo lo que a los niños les gusta para poder llegar a un deseo que sí sea viable y sobre todo que impacte que tenga ese impacto en la vida de nuestros niños por eso el momento de la entrevista es tan importante y no nos enfocamos a preguntar solamente qué quiere sino nos enfocamos a conocer al Wish Kid cuáles son sus motivaciones para que si de pronto el deseo que nos dice no es viable pues tengamos muchas herramientas para platicar con él y poder llegar al deseo que sí puede cumplir Make a Wish Ok muchísimas gracias y bueno ya como última pregunta bueno Ale nos pregunta ¿qué requisitos debo cumplir para ser voluntaria? Ok el requisito más importante es que sean mayores de edad que tengan un compromiso y disponibilidad de tiempo de dar al menos cuatro horas a la semana que sepan trabajar en equipo que sepan trabajar por objetivos y hay características muy puntuales de cada uno de los perfiles que tenemos dentro de Make a Wish cuando tenemos convocatorias abiertas se les mandan estos perfiles hay una plática de pues una plática previa una plática informativa una sesión informativa previa para darles a conocer cuáles son los perfiles que tenemos disponibles en esos momentos y qué características tiene cada uno de los perfiles o sea en general realmente es la mayoría de edad el compromiso el saber trabajar en equipo y la disponibilidad de tiempo ¿no? de mínimo cuatro horas a la semana dedicarlas a Make a Wish esos son como los generales y una vez que sale la convocatoria pues ya son como más específicos de cada perfil ok pues muchísimas gracias por brindarnos este rato de su tiempo para platicarnos un poco acerca de Make a Wish creo que realmente esta plática sí causó un impacto muy positivo y conmovió a muchas personas incluida a mí en general ha sido una experiencia muy bonita el darnos la oportunidad de conocer más acerca de Make a Wish entonces pues una vez más reitero muchísimas gracias a ti a Make a Wish por este tiempo y por el apoyo que nos han dado en todo este tiempo de trabajo y pues sí muchas gracias al contrario en nombre de Make a Wish yo les agradezco muchísimo el espacio les agradezco pues que que hayan tenido la iniciativa de buscarnos sé que mucha gente conoce a Make a Wish de pronto a nivel internacional o en películas o así y cuando saben que hay Make a Wish en México se sorprenden así es que les agradezco muchísimo que ustedes hayan tenido la iniciativa de buscarnos de interesarse por el proyecto por lo que hacemos y abrirnos este espacio que además me hace muy feliz porque yo estudié en el poli pero también tomé algunas clases en la facultad de ciencias políticas así es que no estamos de manera presencial pero igual me encanta me encanta haber compartido este espacio con ustedes muchísimas gracias sí no y también muchísimas gracias a todas las personas que se dieron el tiempo de seguir esta transmisión en Facebook realmente muchísimas gracias a todas las personas involucradas igual igual y los invito a que de verdad sean profesionales y profesionistas que busquen más allá de su propio bienestar eso siempre 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 trae grandes cosas ¿no? para todos y que pues tengan en mente eso que la única forma de que podamos lograr cambios es en equipo es en conjunto y pues que no dejemos de ver al otro ok bueno muchísimas gracias yo creo que con esto pues podríamos cerrar la transmisión si no hay otra cosa igual muchísimas gracias 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 Gracias.